Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, solo el cero A la izquierda no me va Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de piel Y bien alerta, solo el cero A la izquierda no me va Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Y en lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en ti Creo, creo, creo en ti Creo, creo, creo en ti Gracias por ver el video.